Bienvenidos a su canal al estilo chef roi, el de hoy vamos a hacer un riquísimo pan de muerto vamos a utilizar 500 gramos de harina son 4 tazas y media, 150 gramos de azúcar son 10 cucharadas, 3 huevos, 11 gramos de levadura seca, a mi me gusta usar esta marca porque ya viene porcionada, es una cucharada, si usan fresca utilicen 30 gramos, y como saborizante en esta ocasión usare anís y 2 tés de naranjo o de azar, lo primero que haremos es poner los sobres de té en una taza, le agregamos una cucharada de anís y le vamos a agregar media taza de agua hirviendo, lo moveremos y dejaremos reposar hasta que se entibie, ya que se entibio tomaremos 2 cucharadas de harina y una cucharada de azúcar, agregaremos la levadura y mezclaremos muy bien, ahora pondremos la infusión que hicimos, ojo tiene que estar tibia, ni fría ni caliente, mezclaremos bien esto y vamos a dejar reposar unos 15 minutos, yo haré la más en una batidora, pero igual la pueden hacer a mano, por aquí en el recuadro lo verán, también en la caja de la descripción les dejo el video de las técnicas de amasado, para hacerlo a mano más fácilmente, pondremos los restantes ingredientes, la harina, azúcar, mantequilla y los huevos, batiremos o mezclaremos bien, vean como ya está la levadura, es una esponja, se tiene que hacer así, ojo si esto no pasa, es que su levadura no sirvió, agregaron el agua muy caliente o muy fría, tienen que repetir el paso con otra levadura, antes de que vayan a echar a perder toda su masa, agregamos a nuestra batidora, o a nuestra fuente donde amasaremos, cuando uso este tipo de batidora, primero uso la pala, ya que se mezclaron los ingredientes y se comienza a amasar, pueden cambiar al aditamento de amasar, vean ayudare un poco para que agarre la masa, ahora si, ya la agarro, amasaremos por unos 15 minutos en máquina o 30 a mano, esto va a depender de sus técnicas, a mi me gusta ponerle más anís, así que aquí le pondré la segunda cucharada directamente, seguiremos amasando, esta es la textura que debe tener la masa, debe ser elástica y prácticamente no se pega, le haremos una bola, pondremos en un tazón, la taparemos con plástico de cocina o con un trapo húmedo, pondremos en un lugar tibio, si hay sol la pueden sacar, ahí se fermentará mucho más rápido, pero les daré un tip para que se fermente rápido esa levadura, prenderemos nuestro horno, si es digital lo pueden poner a 50 grados y estará perfecto, si no lo es, pondremos un molde con agua aquí abajo, ahora meteremos nuestra masa, lo más arriba que se pueda, el horno estará al mínimo y dejaremos abierto nuestro horno, así un poco, con esto tenemos una temperatura máxima de 60 grados, este sería el punto perfecto para que la masa fermente, esta técnica nos sirve por si hace frío, así aceleramos el proceso de fermentación, vean, así nos tiene que quedar la masa, triplicó su tamaño, en el horno tarda de 40 a 50 minutos, pero veían revisando y que no se caliente mucho, si se llega a calentar abran más la puerta, en esta ocasión me ayudaré de papel encerado o papel estrella, les recomiendo mucho esta técnica, ya que pueden mover los panes aun cuando ya los tengan terminados, aquí está lista la masa para formar el pan, ahora si sacamos nuestra masa y le sacaremos el aire, así una ligera amasada, vamos a porcionar, miren esta técnica, es dejar una bolita y presionar, el tamaño para uno grande sería de 70 gramos, pero en esta ocasión lo haré mediano de 50 gramos, si no tienen bascula como referencia, les diré que un huevo regular es de 60 gramos, esa bolita de 50 gramos es un poco menos del tamaño de un huevo, nos van a salir 14 piezas con esta receta, la manera más fácil de hacer la bola es pellizcándolo hacia adentro, vean, se nos va a ir formando la bola y nos quedará sellada de abajo, tenemos la otra técnica que es el voleo, usaremos esta parte de la mano, ahí pondremos la masa y haremos presión hacia abajo, dando giros y así se nos van a ir formando las bolas, y aparte vamos a porcionar otras bolitas de 20 gramos para los huesitos y la cabeza, vean aquí están, son de 20 a 25 gramos, la dividiremos en 3, esta cortamos a la mitad y después volvemos a dividir, tenemos 3 bolitas, 2 más grandes y una pequeña, con las grandes formaremos los huesitos así, primero formamos un circulo, lo vamos alargando con nuestros 3 dedos, cuando salga un poco de cada lado, apretamos y abrimos un poco los 3 dedos, y con esto se irán formando los huesitos, con práctica esto es más fácil, veanlo aquí de nuevo, con la pequeña haremos una bolita, así que tenemos 2 huesitos y una bolita para cada pan, el pan lo aplastamos de nuevo así, lo extenderemos, usaremos un huevo batido para pegar los huesos, lo barnizaremos, ahora pondremos los huesos así en forma de cruz y estirando, noten que tiene que saber salir un poco los huesitos de abajo, picaremos y pondremos más huevo y colocamos la cabecita, la cual también barnizaremos y así están listos nuestros panes, vamos a formar todos y a dejar fermentar nuevamente, hasta que dupliquen su tamaño, aquí ya fermento, este pan es mediano, así que lo pondremos al horno precalentado a 180 grados de 15 a 20 minutos, son 360 grados Fahrenheit, hasta que estén dorados, sacaremos y dejaremos enfiar un poco, ya que están tibios los barnizaremos con un poco de mantequilla derretida, pondremos muy bien, y ahora le daremos un baño de azúcar de esta manera, que bien se ve, pero veamos por dentro que tal, cortare y vean, así queda nuestro pan poroso y suave, esta es la parte más rica, vean que esponjosidad, como regresa a su tamaño, a quien ya se le antojo, con café o chocolate, eso les toca a ustedes, ahora pruébenlo, anota tu receta y ahorita nos vemos. Vamos a la parte de costos que a muchos les gusta, ya sabes aquí te va a estar apareciendo cuanto me salió a mi preparar esta masa, aproximadamente son 50 pesos, ya contemplando todo lo que utilizamos, esto varía dependiendo de los productos que compres tú, pero lo tomaremos como estándar y de ejemplo, en esta ocasión estuve haciendo panes medianos, fueron de 50 gramos, se me hace una porción muy bien por persona, y realmente este pan es bastante bien cotizado, sobre todo en estas temporadas, así que el precio mínimo iría desde 8 hasta los 12 pesos, de hecho en los supermercados, panes de este tamaño, son los que normalmente te dan a 10, 11 o 12 pesos, aparentemente es un pan caro, pero realmente es un pan muy bueno y muy rico y que solo se suele consumir en esta temporada, por lo que con esta receta nos salen 14 panes medianos, el costo aproximado fue de 3 pesos con 50 centavos en la preparación del pan, sobre todo porque estamos utilizando mantequilla, ya que es mucho más caro que si usáramos margarina, pueden hacerlo con margarina o manteca para bajar el costo, pero verifiquen que tanto rebaja su sabor, también hay que ver la situación de donde lo vendan, en muchos lugares no les van a comprar un pan a 8 pesos, si normalmente los demás panes están en 3 o 4 pesos, esto varía mucho dependiendo de donde sean ustedes, entonces tomando el costo de 3.50 el precio comercial recomendado sería de 8 pesos mínimo, aquí en la pantalla estamos viendo cual sería nuestra ganancia en la preparación de esta receta, pero claro siempre les recomiendo hacer mínimo un kilo, si es que es para venta, obteniendo 28 panes y obteniendo una mejor venta, pero aquí tengo una parte muy novedosa, recuerdan los cupcakes que hicimos el año pasado, bueno por aquí está la foto, por si no lo recuerdan por aquí van a estar viendo el link para que vayan a ver el video de como se hacen estos panes, la masa pueden utilizar esta o la que estoy preparando en este video, tiene variaciones muy mínimas en cuestión sabor, pero la calidad buenísima, entonces con esta receta o esta nos van a salir 30 cupcakes de pan de muerto, el rendimiento de estos es muchísimo mayor, y como son muy novedosos, no son de tamaño muy pequeño, esto los podemos dar sin ningún problema a 5 pesos de ahí para arriba, la ganancia en este es muchísimo mayor, tenemos una venta de 150 pesos con aproximadamente 50 pesos de inversión, obteniendo una ganancia de 100 pesos con sólo una receta y les aseguro que el pan va a volar, es muy rico, es muy bueno, va a ser novedoso que mejor, si ustedes quieren también pueden preparar panes grandes, ya saben que también es tradicional que en las familias el día de muerto se coma un pan grande para compartir con la familia, si es así con esta receta les harían dos panes grandes, estamos hablando que estos panes los daremos aproximadamente en 60 pesos, obteniendo 120 pesos de venta, claro es un poco menos de ganancia, pero es mucho más fácil hacer solamente dos panes que estar preparando 30 panes de cupcakes, por lo pronto es todo, yo me despido y nos vemos a la próxima, chao